Caprichos millonarios que solo José Torres puede darse el lujo de comprar. Rodeado de mujeres muy bellas que admiran su éxito y talento. Autodeportivos de más de 70 mil dólares. Ropa de marcas prestigiosas como Gucci, Versace, Dior y mansiones exclusivas en Estados Unidos. Que cuentan con piscina y decoraciones de piedras preciosas. En los últimos meses, José Torres el rey de alto mando ha ganado mucha popularidad en las redes sociales. Lo que le ha servido para generar cada vez más ingresos con los que puede darse una vida de un verdadero millonario. Sus ingresos van desde 70 mil dólares en redes sociales. Hasta 15 mil dólares por un evento de una hora. En Facebook que es su fuerte, José Torres se estaría aventando entre unos 30 mil y 60 mil dólares. ¿Cuánto cobre? ¿Por hora o por contrato? ¿Cómo se viene? Estamos pidiendo 15 mil por evento de una hora. Puedo tocar, puedo tocar una hora y media. Quédate hasta el final de este video para que conozcas los caprichos millonarios que solo José Torres puede comprarse. Primero vamos a hablar de sus automóviles. Para la gente que aún sigue dudando de los millones de José Torres, simplemente con los autos podrás darte una idea de su enorme patrimonio. Mercedes-Benz Clase G. Este automóvil también es conocido como Iguawon. Es un SUV que combina lujos con capacidades todoterreno. José Torres adquirió este automóvil a principios del año 2023 y aunque inicialmente consideró comprarlo en color negro, finalmente eligió el color blanco por su popularidad y la combinación elegante, que resalta con el interior del vehículo que es de color rojo. Sin embargo, en el video que publicó el cantante cuando adquirió el auto, menciona que no descarte en un futuro cambiar a negro el color del vehículo. En cuanto a las características técnicas de este automóvil, está equipado con un motor V8 biturbo, una combinación conocida por ofrecer una combinación potente de rendimiento y eficiencia. Un dato curioso acerca de este Mercedes es que el modelo es del año 2022, pero dejaron de producirlo en el año 2023, lo que lo conviene en un auto único y exclusivo, aumentando su valor y prestigio. José Torres aún no ha especificado en ningún otro video cuánto dinero pagó para tener ese automóvil en su garage, pero según algunas fuentes de internet, el costo del vehículo está entre $144,000 y $167,000 dólares aproximadamente, dependiendo el modelo y las especificaciones del auto. Chevrolet Corvette C8 Este deportivo de color amarillo es uno de los autos más preferidos por José Torres, debido al color y a la velocidad que puede alcanzar. Cuando el rey de alto mando lo adquirió en el año 2022, realizó una publicación en Facebook donde se le pudo ver muy orgulloso posando junto a su auto. El cantante escribió un mensaje, donde expresaba la satisfacción que sentía por lograr cada uno de sus logros personales, atribuyendo su éxito a la fe y determinación con la que realiza todo lo que hace. Este Chevrolet C8 cuenta con un motor V8 de 6.2 litros. En cuanto al precio del vehículo, se desconoce con exactitud cuánto pagó José Torres para tenerlo, ya que su precio está entre los $64,000 y $119,000 dólares dependiendo el modelo. Debido al lujo y extravagancia, probablemente sea un modelo 2021 o 2022. Otro de los motivos por los que compró este auto es por el color amarillo-verdoso que combina perfectamente con sus teclados favoritos. Toyota RAV4 Este automóvil es uno de los primeros autos que logró adquirir José Torres. Revisando su perfil de Facebook, la primera foto que tiene el cantante con este auto tiene fecha del 10 de febrero del año 2021, por lo que se puede deducir que fue en ese año que José Torres compró este automóvil. En la publicación de Facebook, José Torres compartió un mensaje muy emotivo con sus seguidores, invitándolos a que nunca se rindan, que crean en Dios y que siempre luchen por sus sueños y lo que quieran tener, ya que el que obra bien le va bien. Dando a entender que sus buenas acciones lo han recompensado tanto, que hoy en día se puede comprar lo que, cuando era joven, soñó. Aunque actualmente José Torres cuenta con más automóviles en su garage, como el Corvette que alcanza una velocidad muy impresionante, su Toyota sigue siendo su vehículo preferido a la hora de conducir. Según José Torres, este vehículo destaca por ser muy cómodo y seguro, permitiéndole viajar hasta 20 horas seguidas sin sentirse cansado. José Torres no ha mencionado en ninguno de sus videos cuánto dinero pagó por tener este automóvil en su garage. Sin embargo, investigando en internet encontré que el precio de este vehículo está entre los $26,000 y los $36,000 dólares aproximadamente, ya que el precio puede variar dependiendo del motor y las características técnicas del auto. El rey de alto mando también es un amante de comprar joyas caras y lujosas. En varios de sus videos publicados en YouTube, el cantante ha mostrado varias joyas que se ha comprado con el dinero que le generan sus videos. Por ejemplo, hace algunos meses publicó un video donde mostraba varios relojes de la marca Gucci, varios cinturones de la misma marca que le habían costado cada uno $550 dólares, y una mochila de la marca Gucci que le costó $1,800 dólares. En este video, José Torres mencionó que se sentía muy contento por todo lo que había logrado con su esfuerzo, pues más allá de presumir sus lujos, él lo que hace es compartir su felicidad con sus seguidores, ya que para él es muy reconfortante poder compartir todos esos lujos con los que algún día soñó, y hoy gracias a su duro trabajo lo ha conseguido. José Torres, además de gastar su dinero en joyas y autos, también gasta su dinero en ropa de marca. Hace un par de meses, publicó un video en sus redes sociales donde mencionó que se fue de compras en Los Ángeles, e invirtió una cantidad considerable de dinero en una impresionante colección de moda de lujo, que refleja tanto su éxito como su refinado gusto personal. En el video, el cantante muestra varios pares de zapatos de marcas prestigiosas como Dior y Gucci, demostrando su aprecio por el calzado elegante y de calidad. También compró un par de chanclas de la marca Gucci, incorporando opciones más informales a su guardarropa sin sacrificar el lujo y el despilfarre de dinero. Además, también mostró varios conjuntos de marca que compró, entre los que estaban un conjunto de sudadera y un buzo de la marca Burberry, una camisa blanca Gucci, una chamarra de la marca Versace, y varios hoteles de marcas como Louis Vuitton, Fendi y Gucci. Pero, ¿cómo es que compra todas estas cosas? ¿Cuál es el verdadero origen de sus ingresos? Para nadie es un secreto que la mayor fuente de ingresos de José Torres son sus redes sociales. Pues, aunque en los últimos meses ha estado sacando música y algunas de sus canciones se han viralizado, la mayor fuerte de ingresos de José Torres son sus redes sociales, especialmente Faduk donde cuenta con muchos seguidores. Un creador de contenido experto en monetización, reveló los millones que gana cada mes en sus redes sociales. Luis Infiltro mostró las estadísticas de José, citando que en Faduk está generando aproximadamente entre $30,000 y $70,000 dólares al mes. En Facebook, que es su fuerte, José Torres se estaría aventando entre unos $30,000 y $60,000 dólares. Con su canal de YouTube, donde cuenta con más de 300,000 suscriptores, se está ganando aproximadamente $4,000 dólares al mes. Y en TikTok genera entre $2,000 y $8,000 dólares aproximadamente al mes. Acá está el social break de YouTube que te dice que José Torres estaría generando al mes entre $740 dólares y $11,000 dólares solamente en YouTube. Este es un estimado que hace esta página. Este dinero es solamente lo que José Torres genera a través de sus videos que sube a redes sociales, pues recordemos que José también canta y realiza conciertos, siendo esta otra fuente de ingresos con los que José Torres puede darse una vida llena de centricidades y lujos. En el caso de las tocadas y eventos privados, José Torres cobra $15,000 dólares por una hora de evento. Un joven le hizo una broma a José, haciéndose pasar por restaurantero y José Torres reveló el costo que pide por presentarse en eventos privados. Este hecho sorprendió a muchos de sus seguidores, ya que la suma mencionada es considerablemente alta. Sin embargo, dada la popularidad y el talento de José Torres, muchos consideran que el precio está justificado, debido a que tiene un equipo de ocho personas que lo ayudan en el montaje. ¿Crees que realmente lo vale? Cuéntame en la caja de comentarios. ¿Cuánto cobran? ¿Por hora o por contrato? ¿O cómo sería? Estamos pidiendo $15,000 por evento de una hora. Puedo tocar una hora y media. ¿Una hora y media? ¿Serían los menos? Sí, está bien lejos para allá. Necesito pagar gastos. Somos ocho personas, mis hermanos y todo el equipo de trabajo. Y yo pago sus boletos, yo pago todo, pago comidas, pago hotel, pago todo. ¿Le marco como en dos o tres horas para mandarle el lecho a tu semana con plazo? Claro, hijo. Con todo el dinero que José Torres gana gracias a sus redes sociales, el cantante no solo se dedica a gastar en lujos y excentricidades, ya que también ayuda a aquellas personas que pasan por muchas necesidades y lastimosamente no cuentan con las mismas oportunidades que él. Esto demuestra el gran corazón que tiene José Torres, pues en varios de sus videos se puede ver cómo le lleva comida a personas de la calle, le regala zapatos, ropa y elementos básicos para sobrevivir. Además, en varias ocasiones también ha ayudado a personas con discapacidad que se encuentran en la calle, demostrando que no solo gasta dinero en lujos, sino que también destina una parte de sus ingresos para asistir a aquellos que realmente lo necesitan. Además de gastar su dinero en automóviles de lujo, joyería exclusiva y ropa de marcas reconocidas, José Torres también ha invertido su patrimonio en el sector inmobiliario. El cantante posee dos residencias de gran lujo en Estados Unidos, que destacan tanto por su diseño como por sus acabados de primera. La primera propiedad que adquirió es una elegante casa de dos plantas. Este inmueble se distingue por sus finos acabados, con puntas de madera maciza y suelo de baldosas blancas adornadas con delicadas líneas negras. Las habitaciones son espaciosas y luminosas, y el exterior de la propiedad cuenta con una piscina y una zona donde realizar asados. Como dato curioso, José Torres mencionó en un video compartido en su canal de YouTube que tras adquirir una segunda vivienda, ha estado contemplando qué hacer con esta primera casa, dado que ambas propiedades ofrecen un nivel excepcional de confort y lujo. La segunda residencia, la cual José Torres adquirió de contado en el año 2023, ejemplifica el lujo contemporáneo con su diseño interior sofisticado. La propiedad cuenta con un diseño interior muy lujoso, con pisos de madera pulida, una sala superamplia con chimenea y una cocina espaciosa con acabados de alta gama que definen el estilo de la casa. Un detalle notable en la cocina es una exquisita pieza de piedra que José Torres recomienda como una adición decorativa ideal para cualquier hogar. Además, la vivienda se complementa con amplias habitaciones, baños con acabado de madera de la más alta calidad y un espacioso jardín. Este último incluye una atractiva piscina redonda que suma un toque de belleza y exclusividad a la residencia. Estos fueron algunos de los lujos que José Torres puede darse, gracias a la gran cantidad exorbitante de dinero que genera mensualmente a través de todas sus redes sociales. Si te gustó el video y quieres conocer la vida millonaria de otro personaje famoso, déjame saberlo en la caja de comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que estaremos publicando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!